Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y derrama sobre Él los dones del Espíritu Santo, para que crezca siempre en Él el amor a la verdad, y busque, con firme propósito y con obras, la perfecta unidad de los cristianos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y quiero compartirte con gran gozo y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 22 de enero de 2019. Y quiero recordarte, el día de hoy voy a ofrecer mi Santa Misa por todas las personas que ya están con Dios, en especial por todos aquellos que estuvieron cerca de ti y que los extrañas. Vamos a pedirle a nuestro Dios para que estén muy bien, y también le vamos a pedir que Dios te regale mucha fe a ti, para que sepas con todo tu corazón que los volverás a ver, y que se volverán a dar un abrazo, y que allá en el cielo todos vamos a estar muy contentos disfrutando de la gloria de Dios. Así es que escríbeme sus nombres aquí abajo. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. De la Carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe, como lo siguen haciendo hasta hoy. Deseamos, sin embargo, que todos y cada uno de ustedes mantengan hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza. Así, lejos de volverse negligentes, serán ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo diciendo, Te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable. Por este motivo, Abraham preservó en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irreprochables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros porque está anclada en el interior del santuario. Ahí donde Jesús entró, precediéndonos, constituido sumo sacerdote, como Melquisedec. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 110, vamos a responder con esperanza. El Señor se acuerda siempre de su alianza. Quiero alabar a Dios de corazón, en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor, y para todo fiel, dignas de estudio. Todos, el Señor se acuerda siempre de su alianza. Ha hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y es clemente, acordándose siempre de su alianza. Él le da de comer al que lo teme. Todos, el Señor se acuerda siempre de su alianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible, y su gloria perdura eternamente. Todos, el Señor se acuerda siempre de su alianza. Aleluya, aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes, para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Jesús les respondió, ¿No han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios, en tiempos del sumo sacerdote aviatar. Comió de los panes sagrados, que sólo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el hijo del hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Déjame compartirte, que el día de hoy me he despertado muy contento, con ganas de compartir la palabra de Dios contigo, y en cuanto me levanté, me puse a rezar el rosario, muy tempranito. Son apenas en este momento las 3.45 de la mañana, Y con gran alegría, estoy comenzando a leer esta palabra de Dios, que es increíble. En la primera lectura, se nos habla de dos cosas. La primera de ellas es la paciencia, y la otra es la promesa de Dios. Hermano y hermana, se nos dice, Abraham le creyó a Dios. Abraham fue paciente. Cuando Dios le prometió, que tendría una descendencia enorme, esto no sucedió rápidamente, esto fue paulatinamente. Poco a poco, la promesa de Dios se fue haciendo realidad. Y mira ahora, el pueblo de Israel es grandísimo. Dios cumplió su promesa a Abraham, pero Abraham puso de su parte, y su parte fue ser paciente. Hermano y hermana, muchas veces nosotros somos desesperados en la fe. Muchas veces nosotros quisiéramos las cosas rápido, que el Señor cumpla su promesa rápido, que nos ayude rápido. Y si no nos ayuda, simplemente nos desesperamos, y cometemos acciones equivocadas. Tú lo podrás ver seguramente con alguna persona cerca de tu vida, que tal vez sí iba a la iglesia, que tal vez sí le rezaba a Dios, pero que por ser muy impaciente, tocó puertas equivocadas. Y tal vez fue con brujos, con hechiceros, con magos, con no sé cuánta cosa. Tú lo sabes mejor que yo. El día de hoy el Señor nos está recordando, tienen que ser pacientes, porque los tiempos de Dios son diferentes, pero de que Dios va a cumplir su promesa, Dios la va a cumplir. Y Él te dijo que todo va a estar bien. Y tu trabajo es creer y saber que todo va a estar bien. Ánimo, querido hermano y hermana, Dios te quiere, Dios te cuida, y va a cumplir su promesa. Claro que sí, pero necesitas creer con todo tu corazón de que Él está trabajando en el gran milagro que necesitas. Así es que ya sabes, Dios cumple su promesa, pero tú tienes que ser paciente, tú tienes que estar alerta, tú tienes que poner la fe que te falta. Inténtalo, y verás qué maravilloso. Y en el Evangelio, hemos escuchado un tema que les costaba muchísimo trabajo a los fariseos, a los saduceos, a los doctores de la ley, y era el tema del día sábado. Para ellos, el sábado tenía que respetarse, y ni siquiera se podía trabajar, al grado de que ni siquiera podían cortar las espigas del campo. Pero Jesús siempre les muestra con claridad que el hombre, que Dios, es también dueño del sábado. Hermano y hermana, Jesús nos está intentando hacer que seamos un poquito más flexibles. Yo sé que las cosas tienen que ser como tienen que ser, pero también necesitamos ser un poco pacientes. Jesús fue paciente con nosotros. Jesús nos comprendió a cada instante, pero también Jesús nos dijo, el hombre es dueño del sábado. El hombre está por encima del sábado. Está por encima, porque Dios lo ama muchísimo. Ciertamente, las normas nos van a llevar a buen camino. Pero por favor, recuerda que los tiempos de Dios son otros. No tiene ningún caso que estemos en la iglesia, pero que demos signo de desesperanza, de desesperación, de que todo lo queremos ya. Hay gente que se va a acercar a la iglesia, y que ciertamente necesita convertirse, necesita renunciar al pecado. Pero hermano y hermana, poco a poco, porque imagínate, se acerca una persona que a lo mejor vive en pecado, pues no te vas a poner a regañarla de inmediato, ¿verdad? Poco a poco, con una sonrisa, poco a poco, mostrándole el camino, vas a lograr su conversión. Pero no quieras ser como los fariseos, como los saduceos, que todo lo querían de la misma manera, de la manera que tenía que ser. Y si no, se enojaban y se peleaban con el pobre Jesús. Hermano y hermana, vamos a ser pacientes, aunque nos cueste trabajo. Vamos a ser misericordiosos, aunque nos cueste trabajo. Acuérdate de Jesús. Acuérdate de cómo Él era. Acuérdate que Él vino por los enfermos, por los pecadores, por los que más necesitan su ayuda. Así es que, por favor, no espantes a la gente de la iglesia. Sé paciente. Y poco a poco, con palabras suaves y con mucho amor, muéstrales el camino. Y ellos te lo van a agradecer muchísimo. No es que la gente ya no esté interesada en Dios. Claro que están interesados en Dios. Pero la gente ahora necesita más paciencia. Así es que, ya sabes, esfuérzate y cuéntame cómo te va. Para terminar, permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y con todos tus seres queridos. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado. Que Dios te bendiga. Que tengas un día maravilloso. Y te voy a dejar como tarea que el día de hoy pongas en práctica la paciencia. No te desesperes. Sé paciente y tranquilo. Y recuerda, comenzando en casa, si vas a hacer tu tarea, escríbeme aquí debajo. Yo voy a hacer mi tarea. Y yo me voy a dar cuenta de cuánto se van a esforzar por ser pacientes. Así como Jesús nos está diciendo el día de hoy, seamos pacientes. Que Dios te bendiga. Te mando un gran abrazo digital hasta donde quiera que te encuentres.